La bebida de los dioses llega con este tenis de pulque y la cerveza. Dicen por ahí que un pulque al día es pura alegría. Es por eso que esta feria traerá lo mejor de esta bebida. Trae una gran variedad de sabores de estas bebidas, música en vivo y shows. Puede encontrar más de 100 sabores distintos de pulque. También cervezas artesanales provenientes de productos del Estado de México, Morelos, Hidalgo y también de la Ciudad de México. En el interior hay un pabellón que presentan distintos sabores de mezcal y se pueden degustar. Hay un área de comida y artesanías. También hay garnachas, productos gourmet, artesanías y productos de diseño mexicano como mermeladas, salsas y chocolate. Pulques, curados y cerveza artesanal son el punto principal del tenis del pulque y la cerveza 2019. La fiesta que honra estas bebidas. Además del tradicional pulque natural, habrá curados de sabores como avena, ajo, ruda, mandarina, pay de limón, piña coco, arándano, tuna, café, chocolate y más. También hay oferta de cerveza artesanal hecha en Guanajuato, Morelos, Michoacán y la Ciudad de México. Cerveza personalizada que se elabora a partir de cada gusto. Pueden darle el sabor que quieran, como clavo, cilantro, mora y una gran variedad de sabores tropicales. Los grados de alcohol van desde los 7, 9 y hasta 12, pero los nivelan con los sabores y a pesar de que algunos de los productores no tienen distribuidores oficiales, ellos se dedican a vender y exhibir los productos en eventos. En la variedad de bebidas mexicanas no puede faltar el mezcal y el sotol, un destilado típico de Chihuahua hecho de forma artesanal también. En esta feria podemos ver una exhibición de desarrolladores de cerveza personalizada, mezcales curados y cremas artesanales, que ponen a la venta productos como mezcal natural de sabores, también cremas de mezcal, donde el mezcal es destilado en Guerrero. La gran mayoría de lo que ponen en venta en el centro de Tlatelol es tratado con métodos tradicionales y elaborado a partir de agaves silvestres que tardan de 7 a 10 años para su labrada. Entre los expositores están Tía Tere 100% Agave de San Andrés Sautla, Oaxaca, Cervecería de La Barricada, Nos Falta Clase pero Sobra Barrio, Happy Burrito, Lubana, Chilipines, Productos Gourmet Atresanales, Dios Murciel Agua Artesanal, Jaguares Mezcal Artesanal, La María Gourmet, Pulques Finos La Shoma, Lagunitas, El Perro Reciclado, La Comarca, Pulquería Los Famosos de la Fama. En la oferta que exhibieron hubo más de 100 tipos de cubrados que van desde los sabores clásicos como el de avena y ajo hasta los más exóticos como perro con moquillo, ruda, mandarina, pay de limón, piña coco, arándano, tuna, café y chocolate. Y para los que no les gusta el pulque también se contaba con opciones de cerveza artesanal y mezcal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.